Culpable de un delito de terrorismo y de intento de asesinato, es el fallo dictado por el tribunal danés que juzga al joven somalí acusado de intentar asesinar al autor de las polémicas caricaturas de Mahoma, el dibujante danés Kurt Westergaard. Un jurado popular ha considerado probado de forma unánime que el acusado quería sembrar el caos en Dinamarca. El tribunal, formado también por tres magistrados, deberá determinar ahora la duración de la pena que podría llegar a la cadena perpetua. Los hechos se remontan a enero de 2010, cuando el acusado irrumpió en la vivienda del dibujante armado con un hacha y un cuchillo. Westergaard, amenazado ya entonces de muerte, pudo esconderse en una habitación de su casa acondicionada como un búnker y llamar a la policía.